Hola mi gente. Bienvenido a mi catorce día aprendo español. Y hoy quiero hablar sobre tres cosas. La primera cosa es, la primera cosa es, quiero decirte gracias, muchas, muchas gracias por ver mi video, mi video esta pasada. Te, 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 te encoraja, encorajame mucho. Y gracias, gracias de nuevo. La segunda, la segunda cosa y como, como está mi español ahora. Ah, la última, la última cosa y, ah, que es mi plan ahora. Ah, y, ah, gracias otra vez por ver, por ver mi video en la dos semanas pasada, dos semanas pasada. Ah, y ahora siento que, ah, ya mejorar, ah, pero no es suficiente, ah, porque hay una semana antes, ah, antes de vaya a España. Ah, y, ah, en España, ah, tengo que hablar con, ah, les, ah, gente españoles en, ah, en español. No, y, ah, hay, ah, muchas, muchas palabras, ah, para, para aprendo. Y, ah, ahora tengo, ah, no mucho, no mucho, no mucho, no tengo muchos tiempos para, para practicar, ah, porque, ah, 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 tengo que practicar hoy. Ah, 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 ah Pero eso es la verdad, la vida es verdad, porque todo el mundo tiene que trabajar cada semana. Entonces, si puedo aprender español así, con no muchos tiempos, entonces todo el mundo puedo hacerlo. Y cuál método yo usar. Ahora creo el mejorar, mejorar el método es hablar con los españoles en español. Siento que sí puedo hablar mucho con los españoles. Entonces, puedo mejorar más rápido. Porque la mayor cosa es que puedo comunicar con las gentes. La gente. ¿La gente? ¿El gente? No sé cómo se dice. Y el segundo método es escribir y leer y hablar. ¿Qué es escribir? Porque cuando escribir, tengo que pienso en ese idioma. Y cuando, 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 cuando leer, cuando hace, cuando reenforzar ese idioma. Y cuando, 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 cuando hablar, reenforzar de nuevo y hablar también en ese idioma. Eso es un, un bueno, muchos, muchos, muchos buenos método. Y, ah, ver, siempre, ah, ver los videos en, ah, 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 eso, eso es todo. Esos tres métodos es muy, muy bueno. Pero ahora no tengo muchos tiempos. Solo hay las dos días próximas para aprender o para la verdad aprendo después de no mucho tiempo. Pero porque tengo que, tengo que trabajar, tengo que trabajar. Y eso, eso es. Y gracias por ver eso, eso video. Y hasta, hasta la próxima, la video próxima. Ok. Bye bye. Vale. Bye bye.